Hola amigas, ahora les traigo, le compré unos mueblecitos a mi casita de Hello Kitty y ahora como ahora ya es más grande, la otra muñequita pues será esta, más como de niña ya se fue, ella no, ahora va a ser esta Hello Kitty perdón, la pongo muy cerca, ella va a ser la nueva inquilina también voy a abrir este que me regaló mi niño Danielito con otras cositas de Sandria este, de, es sorpresa, ya lo abrí, pero la voy a meter aquí, la voy a poner en la casita este, porque me gustó mucho y bueno, espero que disfruten el video, así como yo disfruto de mi casita voy a comenzar primero por abrir esta, ya tenía tiempo con ella, pero me decidí a abrirlo ya déjenme, lo abro y aquí, justamente están mis manos todas, aquí viene el regalito siempre, siempre ponen en este tipo de juguete esta, esta colección, este, perdón pusieron estos regalitos, ya me han salido varios este, voy a sacar los juguetitos voy a sacar primero, ay, estoy tapando todo el video con la mano voy a sacar primero la lonchera la loncherita, miren que hermosa está muy linda trae también la Hello Kitty nueva la que va a estar en la casita miren que hermosa ahí trae a su amiguito el ratoncito en el mero este en la pecherita del vestidito está bien hermosa trae también al amigo ratón trae también una mini, 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 mini Hello Kitty miren que chiquitita está bien bonita trae este ratoncito que es el amiguito de Hello Kitty y trae una manzanita lo que quedó acá en el paquete esto que ven aquí esto es para ponérselo a la muñeca y poderla llevar en un llavero en tu bolsa en un backpack esto es como más así para niña o no sé depende del gusto entonces Hello Kitty ya va a entrar a su casa por primera vez aquí está ya en la puerta ahí se cayó aquí está no sé por qué no se quiere parar me da miedo están mal los piecitos puestos bueno ahí está ya por fin en su casita ahora les voy a mostrar todo lo que hay nuevo dentro de su casita espero les guste bueno aquí está ya conocen mi casita vamos a abrir la puerta grande vamos a empezar Hello Kitty va a empezar a recorrer tiene un árbol no es navideño cuando es navideño tiene regalos acá está el sillón la bolsa que había dejado tiene una tornamesa una tornamesa ahí está ahí está y tienes ahí sus discos de acetato tiene un pianito de aire yo tenía uno cuando era niña aquí está la mesita se tiró la cremera ahí están desayunando ya está listo la cocina una lonchera tiene su refrigerador aquí está miren qué bonito está ay ya se cayeron las cosas ahí tiene varias comiditas agua ketchup leche nieve bueno todo eso acá está la la cocina la llave miren qué hermosa está la llave ahí está haciendo un sandwich acá está el tostador la báscula un paquete de pan el tapetito miren ahí abajo la cafetera ahí está esto se abre esto de aquí se abre del hornito déjenme abrirle ahí tiene una charolita dentro con galletas los cajoncitos también se abren déjenme tratar de abrir uno aquí con la unita a ver si puedo sacar el cabecito porque si está difícil está muy pequeñito ahí está y tiene unos tenedores aquí abajo también se abren estos estos acá no sé qué tengo ahí abajo no me recuerdo pero le acabo de de terminar este pero no no había nada nada más este eso que me encanta que es el 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 resumidero bueno acá está esa es la como les dije la estufa y el pan se cayó esta tetera que está aquí ahí está ya se lo aquí tiene una televisióncita los platitos más platitos más pan en una canastita miren otra tacita ese plato me encanta la leche ahí está esto no me acuerdo si guardé algo esta de aquí se se mete perdón se saca también y se mete este pero vamos a ver para poder abrir esta aquí abajo tenemos una cajita con jugo aquí estaban las galletitas a ver si las puedo sacar no no puedo es que está bien chiquitito el tostado me encantó un poco no y ahí tiene sus platos sucios la hello kitty ahora va a ir a su recámara porque es su departamento donde ya ya estudia ya llegó ya subió este es un peluchote que tiene ahí está su camita una lamparita una lamparita su nice ten una pues sí una bolsita de cosméticos una libreta continuó el video se se separó este tiene esta camita para cuando vienen visitas tiene estos escaloncitos pues cuando quiere agarrar algo de alto pueden ponerlo en la cocina y aquí adentro tiene guardado las tijeras y el resistor las tijeritas estas que están hermosas este tiene también acá su escritorio donde hace sus tareas ahí tiene su bolsa tiene este ahí su sacapunta su libreta estos son colores miren ahí se ven ese es el el dispensador de tape de cinta scotch no sé no sé les digan aquí está un lápiz una regla este es su lapicera el el ¿cómo se llama? el pegamento aquí está es este esta lapicera se abre déjenme déjenme si puedo estoy grabando con otra mano miren aquí está su lapicera que se abre nunca pude sorry sorry estoy batallando bueno aquí está la lapicera ahí trae su lapicito uno nada más tiene su borrador no recuerdo dónde lo dejé pero miren aquí está su sacapuntas ese está bellísimo a mí me encanta el sacapuntas déjenme acercarme más al sacapuntas ahí está ahí está el sacapuntas precioso miren la regla el tape este también les decía el tape bien bonito aquí está yo lo tengo eso en grande o sea en tamaño normal está precioso me encanta su sillita está muy bonito todo ah está está adentro 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 trae este cositas miren las voy a vaciar aquí para que vean tiene esmaltes chiquitos en verde en amarillo rosa aquí lo voy a poner en rosa el verde se cayó y unas pantuflas a me encantó como quedó le puse lucecitas ahí arriba pienso ponerle más pero abajo acá en la cocina para que se se vea más más este iluminado miren todo el regadero que hice porque meto la mano y eso que las tengo las manos chiquitas si no peor me iría y aquí está su perrito que se llama chester el pinito miren amigas espero que les haya gustado pero sin antes sin antes yo enseñarles lo que había en la cajita de sorpresa que me regaló Dani ahora en mi cumpleaños se fue se cayó algo voló aquí está aquí está es una camita de los little twin stars miren qué hermosa está parece de dulce está preciosa me me salió de sorpresa me puse tan emocionada y me gustaría ponerla aquí aquí también para que cuando vengan más más amiguitas a jugar con hello kitty que tengan otra camita extra y le ponemos otra hello kitty miniatur también aquí miren qué lindo está este juguete yo tuve uno todo tuve gracias a Dios este bueno casi todo y me encantó esto a poco no se ve hermosa esa camita bueno amigas me despido ahora si les mando bendiciones muchas gracias por ver mis videos las quiero ojalá un día llegue a los 500 suscriptores y que pueda para hacerles un giveaway este primero Dios y si no pues antes este cualquier número de suscriptores es para estar contentos yo quiero mucho a mis a mis amigas aquí les mando muchos saludos y que espero que hayan gozado con mi con hello kitty nueva con sus amiguitos miren esta super hello kitty la miniatura la vamos a poner ahí se ve bien bonita y el ratoncito pues amiguito de hello kitty donde está y su manzanita bueno nos vemos gracias por entrar a mi canal hasta luego bye bye amigas amigas el regalito tenía ese moñito de plástico me hubiera gustado que veniera un personaje o algo en el pasado me salió una donita y en otros los kitty dos kitty y el ratoncito también me ha salido bueno este era el regalo sorpresa está bien bonito porque es un moñito y yo sé que a su kitty le va a encantar bye bye